Ok, se llama Loco, Loco y Loco para todas las niñas Ahí le va chiquititas, dice Me encantan esos labios de este que te veo Me traigo y loco, loco, loco Me encanta esa sonrisita a tus ojitos Y ando más loco Loco por acariciarte Y decirte que te quiero Quiero ser loco y feliz Realiza este sueño Vámonos Échale mentiras a tus padres Y escápate Róbame Dime que ahora si te animas Y agárrame Que no aguanto un día más sin ti Por favor dime que sí Loco, loco, ando por ti Tesoro, di que sí Se llama Loco, Loco y Loco El disco, déjate querer tantito Los ángeles acá en Sinaloa No ocupan maquillaje Ni pinturas, ni extensiones Así como eres yo te quiero, chinita De mis amores Dime que estás loca tú por mí Te espero donde te conocí Que te estaré esperando Ansioso por ti Me encantan estos labios desde que te vi Me trae muy loco, loco, loco Me encanta esa sonrisita, tus ojitos Y ando más loco, loco por acariciarte Y decirte que te quiero Quiero ser loco y feliz Y de este sueño Vámonos Échale mentiras a tus padres y escápate Róbame Dime que ahora si te animas Y agárrame Que no aguanto un día más sin ti Por favor dime que sí Lo coloco al do por ti Tesoro, di que sí Lo coloco al do por ti Tesoro, di que sí Lo coloco al do por ti Tesoro, di que sí Gracias por ver el video